La Junta de Gobierno local que se celebra habitualmente los lunes tiene cada vez más asuntos ordinarios al margen de la pandemia. Hoy lo ha destacado el portavoz municipal Félix Romero. Esta mañana, por ejemplo, se ha aprobado el plan de seguridad y salvamento de playa para este verano y se ha dado cuenta de 200 negocios que han abierto sus puertas en Marbella en el primer trimestre del año. Un dato que apunta a la reactivación económica tan esperada. En total, 120 declaraciones responsables, 105 cambios de titularidad, 15 calificaciones ambientales, 11 licencias de apertura. Estamos hablando de, en total, unos 200 nuevos negocios en nuestro municipio. Muy buenas noches. La barriada de Las Albarizas podrá experimentar una transformación total gracias al proyecto de 2 millones de euros que se desarrollará durante los próximos 5 años. El Ayuntamiento va a obtener una subvención de la Junta de más de 1.300.000 euros y el resto serán fondos municipales y de las comunidades de propietarios. Todo ello para mejorar zonas públicas, viviendas y espacios comunes de edificios. La primera vez durante 40 años que hemos tenido otros gobiernos no se había nunca sacado una convocatoria para que los ayuntamientos propusieran la rehabilitación de sus barriadas y hemos sacado una convocatoria con 39 millones de euros. Hemos recibido 16 propuestas y Marbella ha presentado una propuesta de delimitación muy comprometida con una zona que necesita ese apoyo institucional. Y después del ascenso del pasado viernes, hoy los datos de la pandemia vuelven a apuntar hacia arriba. En Marbella la tasa de contagio se sitúa en 125 puntos. Sin embargo, hay dos aspectos positivos. Es una tasa baja si la comparamos con los más de 260 de Andalucía o los más de 210 de España. También el ritmo de crecimiento es suave. En la ciudad hoy son 4 puntos más que el pasado viernes, mientras que en Andalucía el crecimiento supera los 20 puntos durante el fin de semana. Marbella fue una de las ciudades que más sufrió el ascenso de la tercera ola y que más tardó en bajar su tasa. A día de hoy, de los grandes municipios de la Costa del Sol es, junto a Estepona, el que tiene la tasa más baja. Y la unidad de la Patrulla Verde realizó el pasado año más de medio millar de informes y 173 en lo que va de año, más concretamente hasta el mes de marzo. Depende orgánicamente de la Concejalía de Medio Ambiente, pero también desempeña su trabajo para Parques y Jardines. Integrada por cuatro efectivos, su contenido es muy versátil, pero principalmente se basa en velar por el buen mantenimiento de parcelas públicas y privadas. Cuando ellos hacen un informe, lo primero es identificar no solo la parcela, que eso sí lo realizan ellos, sino el titular. A partir de la identificación del titular, pues comprobamos y nos ponemos en contacto con él. Entonces se realiza una labor en primer lugar junto con Catastro, nos dirigimos a Catastro, Catastro nos da los titulares y a partir de ahí se realiza lo que sería el primer requerimiento. ¿Qué volumen? Bueno, pues la mayoría de las partes de Medio Ambiente afortunadamente están relacionadas con las parcelas, los vertidos son los menos. El Deportes, tercera victoria consecutiva del Marbella, eso sí, en el peor partido de la era Abraham García. Se impuso 2-1 al Lorca Deportiva, que se jugaba sus últimas opciones de seguir luchando por la permanencia. Marcó primero Chumbi para los locales, pero empató enseguida Carrasco y afortunadamente el gol de la victoria llegó en la parte final del encuentro por parte de Bernal. Sí, es verdad que es cierto que pensaba que iba a ser difícil o muy difícil, pero ha sido, aparte de difícil, también un poquito en ese sentido, como diría yo, algo agónica, ¿no? Dos nuevos negocios cada día en números redondos es lo que se ha creado en Marbella durante el primer trimestre de 2021. Es cierto que son cifras de aperturas a las que habría que poner en frente en el espejo los negocios que cierran por la crisis derivada de la pandemia. No obstante, es un buen dato que, según el equipo de gobierno, empieza a hablar de reactivación. Alrededor de 200 nuevos negocios abrieron sus puertas durante el primer trimestre del año en Marbella. En la Junta de Gobierno Local se ha dado cuenta de las declaraciones responsables, las calificaciones ambientales y las licencias de apertura tramitadas por el Ayuntamiento durante los primeros meses de 2021, evidenciando, tal y como ha señalado el portavoz del Ejecutivo Local, la tendencia de recuperación de la economía. Y otros 105 negocios que son los que cambian de titular, pero que mantienen en definitiva también su funcionamiento. En total, con carácter neto, podemos hablar de 200 nuevos establecimientos, 200 nuevas empresas que se unen a las que tenemos en nuestro municipio. La Junta de Gobierno Local ha aprobado el Plan de Seguridad y Salvamento de Playas para la temporada estival que será remitido a la Comisión de Protección Civil de Andalucía y a la agrupación local de voluntarios. Paralelamente, también se ha aprobado el Plan de Contingencia ante la COVID-19. Donde establecemos cómo se va a plantear la información a cada uno de los operadores que tenemos desplegados en las playas para que la trasladen a los usuarios, la información de todas las medidas preventivas para evitar la prolongación de la enfermedad que se deberán adoptar en el marco de las playas. El orden del día de la Junta de Gobierno con asuntos ordinarios pone de manifiesto, según ha destacado Félix Romero, una vuelta progresiva a la normalidad en época de pandemia. Y uno de los puntos que ha salido adelante ha sido la aprobación de dos nuevas licencias de taxi. Un completo cambio en la fisionomía del barrio es lo que pretende el Ayuntamiento de Marbella en la zona de las Albarizas. Durante los próximos cinco años anuncia la realización de diferentes obras que serán sufragadas en parte por el programa Heracis. El Ayuntamiento obtendrá una subvención superior al millón trescientos mil euros de la Junta de Andalucía para la regeneración urbana de las Albarizas en el marco del programa Heracis, Estrategia Regional Andaluza para la cohesión e inserción social. El proyecto contará realmente con una inversión de más de dos millones gracias a la aportación de fondos municipales y de los propios interesados y contempla la mejora de zonas públicas, viviendas y espacios comunes de edificaciones. La propuesta presentada por Marbella se encuentra en su fase final. Se han solicitado unas usanaciones que el Ayuntamiento ha cumplimentado correctamente y en los próximos días habrá una publicación de la resolución provisional en donde ya os puedo avanzar que estará Marbella y definitivamente los plazos serán según la tramitación de las bases que regulan ese programa. Habrá un acuerdo de firma de la Junta de Andalucía en la que estará la consejera con la alcaldesa y pues entre todos seguiremos poniéndola en marcha. En octubre de 2018 el Pleno reconoció a las Albarizas como zona desfavorecida para actuar dentro del plan de intervención local y el pasado febrero se la delimitó como área de regeneración y renovación urbana para poder optar a esta subvención. Entre las actuaciones a realizar en el plazo de cinco años desde el acuerdo entre Ayuntamiento y Junta destacan una plaza junto al antiguo centro social, la mejora de la eficiencia energética, la renovación del mobiliario urbano o la reforma del acerado. Respecto a las viviendas se trabajará sobre todo en garantizar la accesibilidad y en los edificios se apostará por instalar ascensores, intermeabilizar cubiertas o renovar solerías y pintura. Pueda tener una auténtica transformación, esas viviendas que son municipales, algunas de ellas autonómicas pero también todo el entorno, pues que puedan tener la financiación, en este caso pues estamos hablando de casi dos millones de euros que prácticamente la mitad lo asume la propia Junta de Andalucía, otra parte lo hacen el ayuntamiento y algunas comunidades de propietarios, los cuales pues también queremos darle la oportunidad de que mejoren sus propias viviendas, pero estamos hablando de mucho dinero que está invirtiendo la Junta de Andalucía. El de Marbella es uno de los 16 proyectos que se han presentado en Andalucía para este plan de la Junta dotado con 39 millones y el objetivo es que las primeras actuaciones ya comiencen el próximo año. Inspeccionar y controlar todos los temas relacionados con el cuidado del medio ambiente centra la labor de la Unidad de la Patrulla Verde. En su día a día su contenido es muy variado, pueden intervenir a causa de conatos de incendio, verificar actuaciones de poda, informar de vertidos o intervenir en definitiva hacer cumplir las ordenanzas municipales. Precisamente emitieron un total de 37 actas de inspecciones por incumplimiento durante el pasado año. 2020 acabó para la Patrulla Verde con la realización de un total de 523 informes, 251 correspondientes a parques y jardines y el resto 272 a medio ambiente. Su principal labor consiste en controlar y hacer valoración del estado de conservación en que se encuentran las parcelas tanto públicas como privadas, es decir, del estado de los terrenos que no están urbanizados. Según la ordenanza municipal deben estar limpios de maleza y debidamente vallados. En el caso de la parcela sea privada se realiza el correspondiente requerimiento al ciudadano para que proceda la limpieza. Normalmente realizamos una labor de doble requerimiento porque es mucho más eficaz, lo tenemos comprobado, reiterar los requerimientos, aunque no suponga administrativamente duplicar los esfuerzos, que iniciar procedimientos sancionadores. En cuanto a las parcelas de propiedad municipal, la Patrulla Verde también verifica su estado e informan para que desde el Ayuntamiento se priorice la intervención que se requieran las mismas en función de sus necesidades, cometido que por primera vez contará con un servicio específico de mantenimiento destinado también a los cauces de los ríos que está a punto de formalizar el Ayuntamiento. Luego, indudablemente con independencia de que las competencias en materia de vertido las tiene Hidralia porque es la que realiza esas competencias para el Ayuntamiento, nuestra Patrulla Verde también realiza labores de investigación y estudio de las mismas en caso de que haya una denuncia por parte de los particulares. La unidad de la Patrulla, compuesta por cuatro trabajadores, realiza su labor a pie de calle durante toda su jornada, salvo a primera hora, que disponen de tiempo para realizar trabajo administrativo y por las tardes también disponen de un turno de guardias. Este año, hasta el mes de marzo, ya ha realizado un total de 173 informes. Veamos las cifras de la pandemia con las que comenzamos la semana. Marbella ha notificado durante este fin de semana 41 nuevos casos de coronavirus en la ciudad, una cifra que contrasta con las 173 personas curadas, lo que indica que la pandemia todavía no crece de manera alarmante en nuestro municipio. Una jornada más, no hay que lamentar nuevas víctimas mortales. La tasa de contagio repunta, pero lo hace muy levemente para que nos hagamos una idea. Durante el fin de semana ha crecido en Marbella cuatro puntos, mientras que en Andalucía ha crecido casi 25. Público seguro con el protocolo COVID y encantado con el montaje de la segunda edición de Cantos Velados este año en el Teatro Municipal Ciudad de Marbella. Tres jornadas que concluyeron el sábado con la participación de La Bienquerida. La cantante y compositora Ana Fernández de La Bienquerida fue la encargada de cerrar cantos velados. La artista, con su sexto álbum titulado Brujería, compartió escenario con el poeta Alejandro Simón Partal, anfitrión del ciclo en el que también participaron el cantautor Javier Álvarez y Tulsa. La iniciativa estuvo organizada por la Concejalía de Cultura. Empezó a funcionar en el año 19, que une música y palabra, poesía y música. Funcionó muy bien aquel año, pero el año pasado tuvimos que suspenderlo y este año está también teniendo mucho éxito. El viernes, Miren Iza, bajo el nombre de Tulsa, fue la protagonista de la segunda jornada del ciclo. Este año saldrá a la luz su nuevo álbum titulado Ese Éxtasis. Este año igual de bien montado y con mucho amor, muy simple, pero muy bonito y me encanta que Marbella haga estas pequeñas cositas tan bonitas y tan preciosas. Pues muy bien, es la primera vez que vengo, vamos, que vine ayer, me pareció que estaba espectacular de bien. Y despedimos la segunda edición de Cantos Velados, pero pronto le daremos la bienvenida al Festival Marbella Todo Danza. Arrancará el próximo 24 de abril. Vamos con tres actores. Manuel Salas, Carlos Baos y Cristóbal Soria ponen cara a los protagonistas de la adaptación de los cuatro relatos de la obra de Alejandro Pedregosa, Historias dobles, que este sábado se representó en el Centro de Artes Escénicas La Alcoholera. Ellos fueron los encargados de generar universos en los que nada era lo que parecía. Pese a que durante el desarrollo de la obra nada lo hace presagiar, todo cambia en el final, despertando una sonrisa en el espectador. Aforo completo, con las restricciones que marca la normativa sanitaria para asistir a una... Ya en su momento fue estrenada en Marbella y entiendo que es esa oferta variada que intentamos poner al alcance de todos los públicos, públicos de San Pedro, de Marbella, de donde sea, para que haya una programación estable y para que todo el mundo sepa que puede venir y que puede disfrutar de una tarde agradable. De entrada, nos resulta increíble estar pisando un escenario y sobre todo oyendo el público ahí fuera. Y agradecido. Agradecido porque sigamos apostando por la cultura, por una cultura segura y que nunca dejemos de contar historias. Así que muy agradecido. Más teatro en San Pedro, en el Centro de Artes Escénicas La Alcoholera. El domingo, en este caso, el turno fue para los pequeños de la casa. La vida es cuento. Fue el título que reunió a familias enteras para disfrutar de una obra que ha logrado el Premio Málaga Crea 2019 en las categorías de Mejor Espectáculo, Mejor Dirección, Mejor Actriz y Mejor Actor. Una historia con un trasfondo didáctico en el que se evidencia cómo cambia la vida según nuestro comportamiento. Más allá de su contenido, los asistentes agradecen recuperar nuevas posibilidades de entretenimiento, especialmente pensando en los peques. Me encanta y quiero que se repita muchas veces más. Me parece muy bien porque en casa no tenemos casi nada que hacer, ya nos aburrimos. Y como los parques la mayoría están cerrados, pues lo divertido que hay aquí es que puedes ver una obra de teatro y eso. Necesitamos más espectáculos de este tipo porque los niños necesitan no solamente jugar en el parque, si es que les deja la pandemia, sino también poder aprovechar y tener unas actividades culturales que les inciten a que más adelante tengan la costumbre de asistir a obras de teatro y también obras clásicas y de música y de ópera y todo esto. Es una cosa estupenda, sobre todo para los niños y la juventud, digamos que haya espectáculos y con el tiempo que estamos pasando, con todas las medidas de seguridad, algo estupendo. La calle Alcornoque es uno de los puntos más transitados en las chapas. Hasta ahora su iluminación dejaba mucho que desear. El ayuntamiento está actuando con la instalación de nuevas luminarias. Esta calle, una de las más céntricas, no será la única en la que se estrenen luces. Después de aproximadamente un mes de trabajo, la calle Alcornoque en las chapas ya luce literalmente nueva iluminación. Era una demanda de los vecinos que en numerosas ocasiones habían solicitado que se actuara en esta vía muy transitada y que no reunía las condiciones de seguridad para los peatones. La Delegación de Obras, en coordinación con la tenencia de alcaldía, ha instalado nuevas luminarias y ha actuado en el acerado. Intentando darle una respuesta inmediata, ellos mismos fueron los primeros que dijeron mira, el primer escollo que tenemos en el distrito de la Chapa es este y la primera solución que tenemos que dar es esta. Por eso mismo, hace apenas un mes nos pusimos a trabajar de manera decidida, rápida y contundente y se han instalado todas las farolas que han sido necesarias, además del arreglo, del acerado. Es una obra muy demandada por el hecho de que una calle hay de mucho tránsito entre una zona y otra del Viria y de la Chapa y está prácticamente a oscura. Los trabajos, que han incluido la instalación de una canalización de 300 metros lineales y la colocación de 12 péndulos, se enmarcan dentro del plan de conservación de urbanizaciones. Sin embargo, la Delegación ya tiene proyectadas cuáles serán las siguientes mejoras que próximamente se ejecutarán en las chapas. No nos vamos a quedar aquí y venimos trabajando incondicionalmente de la mano de la tenencia de alcaldía de las chapas para seguir implementando nuevas obras. Por eso mismo, además de grandes trabajos, grandes proyectos, estamos trabajando también en las mejoras de calles muy cercanas a esta. El plan de urbanizaciones permite dar respuesta con la mayor rapidez posible a las deficiencias que se detectan o que los propios vecinos trasladan a los distritos. Un solemne acto en la Iglesia de la Encarnación ha abierto el programa de actividades que la Hermandad del Nazareno ha organizado para celebrar los 75 años de la imagen de su sagrado titular. Finalizada la Guerra Civil y desaparecida la antigua imagen, Bartolomé Pérez Lanzac ofreció la talla que su familia había encargado al hispalense José Rivera, que fue expuesta en la Iglesia de la Veracruz de Álora. En la misa estuvieron presentes sus descendientes, muy vinculados a la cofradía. La Hermandad, que también prepara un libro conmemorativo, culminará el programa, si las circunstancias lo permiten, el 11 de septiembre, con una salida extraordinaria del Nazareno por las calles de Marmita. Hemos podido celebrar con los herederos, con los hijos de la familia Pérez Lanzac, cuyo padre fue el artífice un poco de que a Marbella pueda disfrutar y volcar su veneración y su culto hacia la figura de nuestro padre Jesús Nazareno. Toma parte de nuestra identidad como familia, de la inclusión, cuando mis padres vinieron aquí, la inclusión en la cultura de Marbella y cómo arraiga la cofradía, cómo la imagen tiene tantísimos devotos. Un año muy especial, muy especial, esos 75 años y además nos van a permitir que la ciudad de Marbella, los hermanos y los devotos del Nazareno conozcan la historia tan bonita que tiene detrás. Tercera victoria consecutiva del Marbella que de la mano de Abraham García saborea el ascenso a la segunda posición de la tabla, en un grupo que lucha por evitar el segundo descenso. El Marbella ha sido capaz de cambiar la cara, ante el Lorca lo hizo sufriendo ya que ganó por 2-1 con un tanto de Alex Bernal en la recta final. Suma y sigue ganando el Marbella de Abraham García que no conoce la derrota. En esta ocasión se impuso 2-1 al Lorca en un encuentro en el que los marbellíes no estuvieron bien en defensa. La primera fue de los visitantes en un saque lateral rematado por Dani Vega. Más clara la tuvo Diallo que incomprensiblemente mandó la pelota por encima de la meta de Herrero. Los locales reaccionaron en una contra de granero para Añón que acabó en las manos del portero. Posteriormente Nacho, el mejor del partido, le puso un gran centro para el remate de Redru. El Lorca en cada contragolpe ponía en evidencia la defensa local como en el robo de Cristian que llegó hasta la meta de Herrero. Sin embargo fue el Marbella el que abrió el marcador en una falta lateral aprovechada por Chumbi. La reacción visitante fue inmediata haciendo el 1-1 en un gran gol de chilena de Carrasco. Antes del descanso el Marbella pudo hacer el segundo en un pase extraordinario de granero para Chumbi que se marchó fuera. En sala de prensa el entrenador local reconocía la mala primera parte de su equipo. Afortunadamente hemos reaccionado, creo que bien y la segunda parte ha sido otra cosa. El equipo tenía convencimiento, sabía que podía llegar y por tanto así ha sido. Pero en primera parte hemos sufrido muchísimo, no llegábamos y pensaba que podíamos tener más circulación y nos ha faltado juego posicional. Hemos estado merced de ellos e incluso hemos hecho lo más difícil que era el gol y nos han empatado rápido. En la reanudación el primero en aparecer en ataque fue de nuevo el Lorca en una contra de Dani Vega. Mientras el Marbella poco a poco tomaba el control pero sin generar grandes oportunidades. Una de las más claras fue en un centro de Redru que llegó a Nacho sin poder marcar. En la siguiente sí tuvo el acierto Bernal, cuyo disparo tocó en un defensa para poner el 2-1. A partir de ahí el equipo blanquillo supo defender el resultado y la nota negativa es la expulsión de Oscar por roja directa. Una derrota que deja al Lorca sin opciones de salvación. Digamos el penúltimo vagón era hoy, era engancharse aquí hoy en Marbella porque era el que hacía el corte. Un poco ahí el soñar con 9 puntos a falta de 15. Al final las matemáticas son las que son, no hay que engañarse. La realidad duele, es evidente. Ahora le toca al Marbella jugar dos semanas como visitante ante el Yeclano y elegido para encarrilar la permanencia en la categoría. Por su parte el San Pedro fue capaz de arrancar un valioso empate en su visita al Arenas de Armilla. Los rojinegros se adelantaron en el marcador pero vieron como el partido se les ponía muy feo con la remontada local que puso el 2-1 y la expulsión de Esteban. Sin embargo, Álvaro consiguió deponer esas tablas definitivas. El Arenas de Armilla y el San Pedro empataron a dos en el encuentro más interesante de la cuarta jornada de ascenso a tercera división. El equipo de Adrián Cervera no especuló y fue a por la victoria desde el principio. A los 10 minutos un fallo de la defensa granadina lo aprovechó Álvaro para el 0-1. Pudo hacer el segundo en un robo de balón de largo en la frontal del área. La primera de los locales fue pasada a la media hora en un disparo de Falín desde la frontal y posteriormente llegó el empate en las botas de Fran Machado. Precisamente el mismo que logró poner a Larenas por delante al filo del descanso. En la segunda parte, el San Pedro tuvo el contratiempo de la expulsión de Esteban pero a pesar de ello siguió llevando la iniciativa en ataque. Por su parte, Larenas intentaba aprovechar su superioridad con un remate ajustado de José Lu. Los sanpedreños encontraron sus opciones por la banda derecha de Raúl que llegaba con mucho peligro. José Lu la tuvo para sentenciar con un fuerte disparo pero lo que llegó fue el empate visitante en un remate libre de marca de Álvaro. Incluso en el descuento pudo darle la vuelta al marcador con una oportunidad de Álex García. Reparto de puntos que deja el San Pedro en la tercera posición con 40 puntos a solo uno del ascenso. Fin de semana intenso de deporte en la playa La Salida y Nueva Alcántara con el regreso a la competición del diatron. Muy intenso porque ha sido, como bien sabes, llevamos mucho tiempo organizando esta prueba pero ha sido como si hubiésemos organizado la prueba por primera vez después de 14 meses un formato completamente diferente de Duatlón en este caso con muchísima ilusión pero muchísima incertidumbre también a la hora de organizarla el dar el paso a tirar para adelante pero la verdad es que muy contento. El sábado estuvo dedicado a la cantera con el campeonato de Andalucía-Levín el circuito autonómico y el domingo fue el turno para el super sprint. Poder contar ya con una competición deportiva con más de 600 participantes que vienen de toda Andalucía, hay que decir, bueno, y habrá gente que diga pero bueno, no se puede pasar de provincia a provincia, ¿cómo lo hacen? Pues simplemente cuando hay una competición oficial hay que recordar que una competición que está dentro del campeonato de Andalucía de triatlón son todos deportistas federados que empiezan desde las categorías inferiores desde los más pequeñitos con 4 o 5 años hasta los veteranos, ¿no? Un formato de competición distinto teniendo en cuenta las peculiaridades de la lucha contra la pandemia. En vez de salir una salida en masa como se salía antes se salen cada 30 segundos, un corredor cada 20 o 30 segundos dejando una distancia y entonces sí es fácil respetar la distancia de seguridad en la cámara de llamadas, en la entrega de premios, en todos lados. La participación local ha rayado gran altura con podios incluidos. Estoy súper contenta, me ha salido muchísimo mejor de lo que pensaba porque venía de haber estado unos meses parada sin poder correr por una lesión y quería estrenarme pues aquí en mi tierra y porque además este circuito lo llevo haciendo desde que tengo 6 años y era como donde tengo que estrenarme tiene que ser en casa y así ha sido. Una buena experiencia y nada, seguir trabajando. Y vamos con un último apunte. Juan Ignacio Gallardo ofrecía a la conferencia una marca de éxito, tecnología, fidelización e internacionalización. El director del diario Marca fue invitado por el Club de Marketing Málaga a un evento organizado en colaboración con el Ayuntamiento y el Centro Universitario Internacional de Marbella. El eje de su intervención fue el marketing deportivo y cómo un diario nacido en plena guerra civil se ha convertido en la era digital en el medio de información más leído de nuestro país. Pretendo dar un poco las claves de marca como marca de éxito, como caso de éxito. Un poco contaré desde los inicios hasta donde hemos llegado, donde estamos actualmente, la adaptación, la evolución que hemos tenido que realizar como medio de comunicación plural y global. El Club de Marketing de Málaga, pues en esta universidad también que tenemos aquí en Marbella, que nos sirve como sede, pues se ha citado a una persona que es el responsable del periódico que más se lee en España, que es el leído de marca. Y yo creo que la idea va a versar sobre poner en común un punto de vista sobre la comunicación deportiva, el marketing deportivo. El martes llegará con cielos poco nubosos en el litoral y con nubosidad de evolución en el interior. Las temperaturas no van a sufrir grandes cambios, salvo en el litoral, que van a ascender las máximas. Lo vemos. En Ronda llegaremos, por ejemplo, a los 19 grados. Ya llegaremos a los 22 en Antequera, pero, por ejemplo, en el litoral, en Málaga capital, 25 grados de máxima. En Marbella, día de cielos con pocas nubes y también temperaturas muy primaverales, 15 de mínima y 24 de máxima. Los vientos van a ser de componente oeste más intensos en el litoral. Y hasta aquí las noticias de este lunes 19 de abril. Que pasen una feliz noche. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!